Entre el 13 de mayo y el 26 de junio se viene realizando el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa y la brucelosis bovina de 2019. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, autoridad sanitaria del país, estableció que esta vacuna debe ser aplicada a todos los animales de la especie bovina y bufalina existentes en el territorio nacional, excepto en las zonas declaradas libres de la enfermedad. Recordarles a los ganaderos la importancia de que tienen de vacunar a sus animales, para poder movilizarlo, para poder comercializar su leche y su carne, entonces la importancia de tener este registro. Aquí en el momento en el municipio de Sosnón tenemos cinco vacunadores, tenemos en este momento ya se arrancaron, pues estamos en la vereda San Francisco, estamos por Yarumal, estamos también por Venceaderos y Tazajo, de manera pues de que estas personas estén pendientes para dar pues inicio y que no hay que ningún animal sin vacunar en el momento. La emisora pues no ha estado colaborando con las cuñitas rayales avisándole y notificándole a las veredas donde van a estar los vacunadores, de igual manera yo como programador estoy adelante de los vacunadores entregando la notificación, diciéndole al ganadero qué día va a estar el vacunador en sus fincas, en sus veredas, vacunando el ganado. Obviamente en Sonsón es un territorio bastante grande, entonces queda como algo difícil entregarle la notificación a cada ganadero. Entonces nos estamos apoyando los presidentes de la Junta de Acción Comunal, con las educadoras, con los líderes de las veredas para que ellos nos ayuden a difundir la información, para que la información llegue pues a cada uno de los ganaderos y sepan pues qué día van a estar allá. De igual manera a las personas que han estado acercando le estamos entregando la fecha en que va a estar el vacunador con su respectivo número telefónico para que lo estén llamando. También como reiterarle a los ganaderos que no esperar pues allá que el vacunador llegue, no, si ustedes ven en sus veredas que el vacunador está vacunando, entonces hacerle bullita, vea, mira cuándo va a pasar por mi finca, ¿cierto? Para que todos estemos pues como enterados y no nos queden pues los animales, como lo dije anteriormente, sin vacunar. Con esta jornada se busca prevenir la reaparición de brotes de fiebre aptosa similares a las de 2017 y 2018. Estos últimos llevaron a Colombia a perder su estatus sanitario ante la Organización Mundial de Sanidad Animal a raíz de un foco de la enfermedad en Sogamoso, Boyacá. Como se notifica antes de que pase el vacunador, la idea es que el ganadero pues como esté como preparado con sus animales, que a lo menos los tenga recogidos, que los tenga pues en la corraleja, si tiene corraleja, y no a la mano pues tener como los datos ahí, el número de documento, y el nombre pues de la finca que se va a vacunar, es como lo único que se pide. Ya el vacunador, después de que realice su vacunación, le entrega el registro de vacunación, y ya con ese registro de vacunación, el ganadero se debe dirigir hacia la UMATA, en este caso Sarima, para actualizar sus datos. Según el diagnóstico de la vacunación pasada, me dice pues el director de la UMATA de que se vacunaba alrededor de unas 27.000 cajas de ganado aquí en el municipio de Sonzón. También esperamos mantenernos sobre ese nivel o aumentar, o aumentar el ciclo de vacunación. La idea es que nadie se quede sin vacunar. Le recuerdo la fecha nuevamente, del 3 al 26 de junio. Según instrucciones desde Bogotá, no nos van a dar más espacios, más tiempo para vacunarse, las fechas que tenemos estipuladas para realizar esta vacuna. Por eso le digo a los ganaderos de que los vacunadores tienen unas rutas, los vacunadores no se deben de salir de esas rutas. Se me acerca mucho el ganadero de otras rutas, de otras veredas, decir venga, necesito que me vacunen esta semana. Desafortunadamente debemos de cumplir con unas rutas, porque si nos salimos de esas rutas y volvemos todo un desorden, va a ser muy difícil cumplir con las fechas establecidas que se tienen. Tenemos 45 días y esos son los días que tenemos para terminar el ciclo de vacunación. Entonces, si nos salimos de las rutas o comenzamos a distorsionar las rutas, entonces nos va a ser mucho más difícil cumplir con ese compromiso y con ese logro que tenemos. El gobierno declaró que únicamente podrán usarse los lotes de vacunas aprobados por el ICA y prohibió la vacunación de otras especies susceptibles a la fiebre aptosa diferentes a la bovina y a la bufalina.